¿Story dando más rendimiento? ¿Superando el 15%? ¡Acompáñame! Vamos a analizar la nueva opción de Story de inversión a plazo. ¿Será mejor que la competencia o nos están mintiendo? Hola, mi nombre es Rubén Darío. Estamos en Dinero Feliz. El 15% de rendimiento con Story es dejando tu dinero en su cuenta, pero no necesitas congelarlo a un mes, seis meses, un año. Simplemente teniendo el dinero en la cuenta de Story va a ir creciendo poco a poco todos los días. Este 15% de rendimiento estoy seguro que no va a durar mucho, ya que como lo vimos con U, con CLAR, entre otras instituciones, ha ido a la baja, por lo cual amarrar tu dinero a algún porcentaje de rendimiento atractivo para ti puede ser una gran alternativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú dejas tu dinero por un año, por seis meses, por un mes, ese tiempo no se puede mover, pero vas a tener a cambio una seguridad que la tasa de rendimiento no te la van a cambiar. Si el día de mañana la institución decide modificarla y solo dar 10% de rendimiento, tú tienes la confianza de ese 14 o 15% se te va a respetar por el tiempo ya pactado. Como te menciono, no tarda nada en anunciar Story que bajará su tasa de rendimiento en su cuenta. Aún así va a generar inversión a plazo y ahí sí va a estar superando el 15% que ha anunciado, ya que en la página oficial de Story podemos ya ver estas nuevas inversiones. La tasa de inversión a 90 días será de 15.25% anual, la tasa de 180 días 15.5% de rendimiento anual y la tasa de 360 días prácticamente el año es de 15.15% anual. No se escucha tan mal, ¿no lo crees? Pero ¿qué ventajas y desventajas hay en esta nueva opción de inversión con Story? Bueno, una ventaja es que Story es una Sofipo, por lo cual tiene el seguro Pro Sofipo que cuida tu dinero por aproximadamente 200 mil pesos. Si Story desaparece, el dinero no lo haría. Otra ventaja es que al invertir en Story, tus ganancias están libres de impuestos siempre y cuando tengas menos de 5 UMAs, que aproximadamente son 198 mil pesos. Una desventaja de Story es que te dice verdades a medias. ¿A qué me refiero? Te ofrece un 15% de rendimiento en su cuenta, un 15% de rendimiento en la tasa de inversión a plazo, pero ese 15% es un GAT nominal. ¿Y qué quiere decir esto? Esto significa que sí puedes conseguir ese rendimiento, siempre y cuando tú dejes tu dinero depositado y las ganancias todo el tiempo durante un año. Vamos a un ejemplo. Si tú tienes 10 mil pesos depositados a 90 días con Story, para obtener la tasa de rendimiento que ellos mencionan, después de 3 meses invertido, aproximadamente ganarías 400 pesos. En esos 3 meses terminando el plazo, tú deberías de reinvertir 10 mil 400 pesos. Y después de otros 3 meses, seguir haciendo lo mismo. Y con esos piquitos extras que estarías generando con los rendimientos ya de las ganancias, así sí conseguirías el objetivo. Pero las demás instituciones, cuando te mencionan un rendimiento con U, con CLAR, con Finsus, no te dicen eso, ya que ellos ponen la tasa de interés que sí genera tu dinero. En pocas palabras, la cuenta de Story no genera ese 15%, sino un 13.98% de rendimiento anual. También la tasa de inversión en un plazo a 90 días sería de 14.45%, a 180 días de 14.94%, y a 360 es así 15.15%. Aún así, Story sí es de las opciones más seguras donde puedes tener tu dinero con una buena tasa de rendimiento. Pero si a ti no te genera confianza, recuérdalo, siempre tener tu dinero donde tú te sientas seguro, porque ahí están tus ahorros y tu patrimonio. Así que me gustaría que comentes en la parte de aquí abajo, ¿dónde tienes tu dinero ahorrado o invertido? ¿Prefieres Story o te gusta más? ¿NU, CLAR o Finsus? Estaremos leyendo todos tus comentarios. Te invito a darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos porque recuerda, no es tan difícil como parece. Nos vemos.